Usted es la culpable de todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer El miedo de besarla a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos No juegue con mis penas Ni con mis penas Y aquí en mi corazón No juegue con mis penas Y aquí en mi corazón El miedo de besarla a usted.